Desde la mejor casa de subastas, te presentamos los 5 mejores autos de nuestra gran subasta pública este 25 de enero. Y arrancamos con el número 5, el OT10 amarillo. Estamos hablando de un Chevrolet Sonic Sedán Automático Modelo 2015, con tan solo 55,971 kilómetros y un precio de salida de $68,000 pesos. Número 4, Lote 48 Rojo, es un Ford Fiesta Icon Hatchback Ambiente Modelo 2015, con tan solo 62,452 kilómetros, con un precio de salida de tan solo $45,000 pesos. Número 3, es un Suzuki Swift GLX Sedán Modelo 2018, con tan solo 19,146 kilómetros y un precio de salida de $95,000 pesos. Número 2, Lote 54 Azul, es una motocicleta KTM 200 RC Modelo 2017, con un precio de salida de $20,000 pesos. Número 1, es el Lote 80 Amarillo, es un Kia Ford TL Sedán Modelo 2018, con tan solo 21,315 kilómetros y un precio de salida de $93,000 pesos. Esperamos este 25 de enero en nuestra gran subasta pública. ¡Suscríbete al canal!